La búsqueda de los vestigios culturales de México en Europa llevó al investigador Miguel Gleason a descubrir en aquel continente el paradero de un descendiente del emperador Moctezuma y otro de Hernán Cortés. El entendimiento es que cuando andaban en México los Pignatellos de Regón a Cortés venía visto mal el hecho de que fuimos descendentes de Cortés, porque pensábamos que hubiera sido un conquistador muy negativo para el México y que hubiera conquistado el México en manera cruenta con muchas víctimas para depredarlo de ellos. Y para exportar el oro en España. Yo escribí un libro de Moctezuma que creo que había que escribir, o sea, creo que el emperador Moctezuma era uno de los grandes señores de su tiempo. Su padre era Xayacatl, que había sido también emperador de México. El siguiente proyecto de Gleason es llevar a los descendientes a México para realizar el encuentro en el lugar en el que sus ancestros se conocieron, el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Gleason es autor del catálogo de arte México Insólito en Europa, el único libro que convende a los vestigios culturales prehispánicos y novohispánicos. Presentó dicha obra en Berlín en el marco del año dual México-Alemania. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.